Nacidos y nacidas en el signo de cáncer La carta del loco La carta del loco No es la carta del loco, es la carta del colgado Tenía la carta del loco en la cabeza Es la carta del colgado Es la carta del colgado Vas a comenzar unos estudios, tú te vas a preparar profesionalmente Vas a crecer como persona, vas a evolucionar como persona Vas a tener como un crecimiento personal Veo que vas a avanzar, veamos Ocho de oros Sota de bastos Aquí te está diciendo cáncer Hoy va a ser un día tipo sorpresa para ti Hoy va a ser un día tipo sorpresa para ti Veo que hay una persona Que tú tenías tiempo que no veías Y como por arte de magia Te vas a encontrar con esta persona Como por arte de magia Te vas a encontrar con esta persona Tanto así Tanto así Que vas a sentir que te vuelve el alma, el cuerpo Hay una persona en el lugar donde tú vives Hay una persona en el lugar donde tú vives De la que tienes que cuidarte De la que tú tienes que cuidarte Es una persona Que Para bien o para mal Necesitas tenerla Alejada de ti Alejado de ti Alejado de ti Alejada de ti Cuanto antes posible Mejor Manténla Alejado de ti Manténlo Alejado de ti Posiblemente Hoy Vayas a aprovechar el día Para hablar con un miembro de la familia Tú le vas a encontrar un secreto Le vas a hablar de tu vida Le vas a hablar de algo Y vas a soltar Algo Que te tiene Que te tiene atarugado Que te tiene atarugada Que te tiene guardado en tu corazón Que te tiene guardado en tu alma Y que quieres decirlo Sentirás la necesidad De ir a un lugar Para hacerte una limpieza espiritual Un despojo espiritual Una canalización espiritual Vas a ir a casa de un curandero De una curandera De un hierbetero ¿Qué es un hierbetero? Un hierbetero En el argot espiritual Es una persona Que tiene conocimiento De las plantas Conoce el poder curativo De las plantas Conoce El poder Energético De las plantas Ese es un hierbetero Ese es un tipo De nombre Que se le dicen A las personas Que conocen El proceso Sanador Inspirador De fortalecimiento espiritual De las plantas Y tú tienes que entender Que hay plantas Que son usadas Por laboratorios Para extraer Sus productos Y crear Ciertas medicinas Por ejemplo El hongo Vasiliomisetus Es un hongo De donde se extrae El penicilio La penicilina Entonces Estamos hablando Vas a conocer Un hierbetero Que te va a ayudar Te va a recomendar Te va a recetar Unas plantas Para que te hagas Una limpieza Unos baños Una purificación Un despojo Una canalización En tu vida Una limpieza espiritual Oros A través De un rezo A través De una oración A través De una purificación De tu aura Se te abren Los caminos Se te da La oportunidad De traer Prosperidad A tu vida Se te da La prosperidad Se te da La oportunidad De atraer El éxito En tu vida Se te da La suerte De poder lograr Muchas cosas En tu vida Aquí hablamos Veo que En tu casa En tu casa Tú has sentido Como una vibra Energética Un poco Complicada Tú quieres Hacerle Un refrescamiento A tu casa Para alejar Los espíritus Oscuros Que traen Conflictos A la relación De la pareja Y que por ende Los hijos Confrontan Entre sí Confrontan Entre sí Tú sientes A ti te gustaría Darte un baño Con flores En una piscina Por ejemplo En una piscina No En un santuario Un baño Con agua De hierbas Una limpieza Espiritual Con flores Blanca Flores Amarillas Flores Rojas Miel Con esencias Un saumereo Una defumación Una canalización Energética Un despojo De liberación Quieres Hacerlo Deseas Hacerlo Y lo necesitas Para atraer La buena vibra Usted va a sentir Una presencia Espiritual Vas a sentir Una presencia Espiritual Que te va a traer Que te va a traer O El bienestar La paz Espiritual La tranquilidad Emocional O esa presencia Espiritual Va a llegar A tu vida Para Notificarte Una Inminente Noticia Una Inminente Noticia Bastos Oros Bastos Oros Tú estás Intentando O Vas a Intentar A través De la mano De un amigo O de una amiga Entrar En el mundo Religioso Vas a buscar El apoyo De alguien Que sepa De lo espiritual Porque quieres O vas a Desarrollar Tu materia ¿Qué significa Desarrollar Tu materia? El poder Que tiene una persona De la transmigración En otras palabras Estás parado En un altar A ti se te rocian Unas cosas Y van rezando Van rezando Van rezando Y vas sintiendo Que tu cuerpo Pasa por un proceso De ensanchamiento De como que De apertura Y sientes como que algo Se te van los tapones Se te va la luz No eres tú O sea No eres tú Los ojos Se te van por un lado Y es algo espiritual Que usted puede vivir O es algo espiritual Que usted Puede pasar En su momento De vida Hay una negociación Que usted Va a hacer Importando Productos De otras tierras O sea Importando Productos De otras tierras Veamos En la parte De la salud Oros Espadas En la parte De la salud Veo que Te pregunto A ti te han dado Tembladeras Cuando usted Pones nervioso Te da tembladera Se te han olvidado Algunas cosas Te da como una Presión en el pecho Sientes que tu Respiración es Tú te has hecho Una evaluación Para determinar Qué está pasando Con tu vida Ahora Si tú vas a ir A un terapeuta Si tú vas a ir A un terapeuta Trata de ir A un terapeuta Serio O a una Terapeuta Seria Tu vida Privada No se la puedes Estar contando A todo el mundo Porque aunque tú No creas Hay personas Que tienen Esta especialidad Y la mal Usan La mal Usan A su favor Entonces En la parte De tu salud Si ves que Estás pasando Por algo Caramba No te cierres Pero tampoco Te enfrasques En una persona Suelta Lo que tengas Que decir Desahógate De lo que tengas Que decir Y trata Por lo menos De Deliberarte De tantas Tensiones Que tienes En tu vida Porque en la parte De la salud El cansancio Mental En la parte Económica En la parte Económica Hay una Negociación Que no te está Dejando frutos Hay una Negociación Que te está Atrasando Hay una Negociación Que no te está Dando la paz Y la tranquilidad Que te mereces Que no te está Dando la armonía Que te mereces Entonces En la parte Económica Cuidado Usted Por un error Pierda Ciertas Habilidades De hacer Negocios Por un Descuido Personal Incluso Vayas a perder Dinero Vayas a perder Cliente Tienes que Buscar la manera De asesorarte Con personas Que te puedan Ayudar Para que puedas Abrir tus Caminos En el éxito De otra manera Tienes que Aplicar Una estrategia De comercialización De negocios Para que pueda Generar dinero Aquí hay una Trampa Alguien Se está Beneficiando Contigo Alguien Se está Beneficiando Con lo que Tú produces En la parte Del trabajo Tú Confías En lo que Tú eres Tú sabes Quién eres Tú sabes Lo que Tú eres Capaz De hacer Pero hay Personas Que no Tienen Confianza En lo que Tú haces Tú vas A dar La impresión Tú vas A dar La impresión De que No tienes Conocimiento Pero a Más De uno A más De una Usted va A sorprender Y sabes Por qué Porque Usted es una Persona Que sabe Trabajar Bajo Presión Sabes Trabajar Bajo Presión Puedes Trabajar Bajo Presión Y aquí Tienes una Persona Reservada En tu Trabajo Pueden Confiar En ti Por tu Trabajo Porque Eres Reservada No te Metes En la Vida De nadie Y en tu Trabajo A ti Lo que A ti Lo que Te importa Es Hacer Negocios Hacer Dinero Ganar Dinero Y tener Bienestar En tu Vida En el Amor No quiero Espadas Oros Espadas Copas En el Amor Así tan Directo Para que Tú puedas Ser feliz En tu Relación Amorosa Escúchale Para que Tú puedas Ser feliz En tu Relación Amorosa Tú tienes Que cerrar Capítulos Cerrar Capítulos Dejar El Pasado Atrás Si vas A estar Viviendo En una Relación Que tú Me hiciste Esto Con aquella Mujer Que tú Saliste Con aquella Mujer Que tú Te metiste Con este Hombre No vas A poder Ser feliz Define Si estás Con esa Persona Es porque La amas Y es porque Eres capaz De perdonar Lo que sucedió Y olvidar Lo que sucedió Y darse Una nueva Oportunidad Si no amas A esa persona Y te sientes Comprometido Comprometida En una relación Que eres Infeliz Mi consejo Díselo Y vete Porque tú No puedes Tú no puedes Darle felicidad A alguien A cuesta De tu Desdicha A cuesta De tu Sufrimiento A cuesta De tu dolor Si amas A tu pareja Y han pasado Momentos Duros Y difíciles Y la amas Quédate ahí Pero no recalques Tanto el pasado Porque va a ser Tormentoso Divorcia Solteros Solteros Y solteras A usted Hablar de un chisme No se meta A usted Le van a comentar Un chisme No se meta Aquí te van a envolver En algo esotérico Veo que te van a ofrecer Un proyecto de tipo laboral Veo que vas a lograr Un ascenso Te van a llamar Para que tú tengas Un ascenso profesional A ti te hace falta Como te lo dije Un baño espiritual Un baño esotérico Una limpieza Veo que también Necesitas la mano De una persona Que tenga conocimiento Para que te haga Un buen despojo Divorciado Divorciada Vas a tener Una discusión Con tu expareja Porque no cumple Con la promesa Que te hizo No cumple Con el compromiso Que te hizo No está cumpliendo Con el compromiso Que te hizo Pero no te extrañes Muchos Piensan Que tú te vas A quedar en la ruina Estás empezando Desde cero Estás empezando Desde abajo Divorciado Viudo Viuda Divorciada Y te vas A levantar Como el ave fénix Te vas a levantar De las cenizas Nadie va a poder Contigo Ya regreso Amigas y amigos Del signo de Leo Vamos con Leo Vamos con Leo Daisy Tames Me urge una limpia Daisy Pero tienes que escribirme Para mandártelo Por correo Elizabeth Roche Natalia Heredia Bendiciones Freddy Montaño Ya regreso Gracias por ver el video